¡Suscríbete! Como un descanso Porque pues básicamente Me estaba llevando la que me trajo Con la ansiedad Entonces yo dije Ok, me voy a tomar un mes No como de no subir nada en absoluto Sino de bajarle el ritmo considerablemente Sobre todo para poder como descansar Descansar la mente Y pues como que resolver cosas de la vida privada Ya saben, básicamente Entonces, bueno Yo espero traerles por lo menos dos videos a la semana Mientras ando viendo como me voy arreglando Como con esta situación Pero aquí van a estar apareciendo mis redes La verdad es que sí subo más videos cortitos Porque como les digo No quiero abandonar redes así como tal todo el mes Sino pues más que nada Bajarle a lo que es la edición Como tanto si es en pantalla Y ya saben Entonces bueno Y antes de comenzar Recuerden suscribirse Para que sean parte de la familia Fantasmita Si me quieren seguir más la pista Les digo por Instagram Ahí estoy con las historias Con esto que el otro En Facebook y en TikTok Subo los videos cortitos Por si ustedes no quieren usar TikTok O no les gusta O no lo usan En Facebook Ahí estoy subiendo todos mis videos cortitos Y pues son O sea, cosas diferentes Que subo acá a YouTube Entonces bueno Yo siento que les puede agradar bastante Y nuevamente una disculpa Yo sé que no estoy subiendo tanto contenido Pero ya necesitaba Este Ahora sí Un descanso Y sí lo estoy aprovechando La verdad es que ahorita ya me siento Mucho mejor Todavía quedan 15 días del mes de junio Para seguir descansando Después de mi cumpleaños Y pues bueno Pero ¿Qué les parece si comentamos con este video de una vez? Adelante Bueno, miren Este Esta es una Ay, miren Estoy que No sé por qué se va al internet En mi computadora Nada más Pero bueno Este es un caso que me han etiquetado Uh, no tienen ni idea Tanto en TikTok Como en Instagram Y en todos lados me etiquetan Para que hable de este caso Este es un perfil De una persona Que se hace llamar Win Macpix No sé su nombre real Pero bueno Ese es su usuario Y todo Pues básicamente Esta persona Es un hombre Que vive En su casa Con su esposa Y su hijo Y su perro también Tiene un problema De infestación Fantasmal Tienen que quedarse Hasta el final De este video Porque recuerden Que Como yo manejo Este tipo de casos Primero les presento Lo que es Todo el caso Y hasta el final Les doy mis observaciones Y demás y demás Y ya les digo Lo que yo creo Y demás Bueno Miren estos videos Como de lo que le ocurrió En su casa Realmente es que Los comenzó a subir Cuando comenzó la pandemia Que en este punto Ya son como Tres años Entonces estos videos Ya tienen rato Pero Últimamente Se le hicieron Muy virales Otros cuantos videos O sea De que de 23. Con los 24 millones De visitas De así Entonces como que Revivió un poco Lo que fue Su caso Porque les digo Tenía ya tres años Subiendo lo que le ocurría En casa Entonces El primer video Que sube Él comenta Que pues Él está en casa Porque pues Cuarentena No puede salir No puede hacer nada Y pues que básicamente Estaba lavando los trastes Cuando se dio cuenta Que si chiflaba O sea Ahí cerca de su cocina Y demás Había Una puertita O sea En su cocina Que se abría Pero solamente Se abría Cuando él chiflaba Como si La entidad Le cayera Gordo Le chocara Que chiflara De hecho Hay como una Leyenda Una creencia De que no puedes Chiflar en tu casa De noche Porque cosas así Pasan Y Básicamente Es lo que pasa En su casa Pero que les parece Si vamos a ver El primer video Ustedes ya vieron Esa puertita Esa puertita Es la principal La de donde Se dio cuenta Que ok Algo raro Estaba pasando Por ahí Ahora Él comenta En varios videos Que tiene como Ya saben Parentesco Con gente Que es mexicana Y en México O en Latinoamérica Traemos esta creencia De que no se debe Chiflar de noche Entonces bueno No me suena como Que tan loco Que esta sea Como parte De su historia Ahora Conforme van avanzando Los videos Nos podemos dar cuenta Que él Como que más Chifla Pero pasan más cosas Además de que Nada más se abra La puerta O sea Como que Esto va escalando Escalando poco a poquito Hasta que ocurre Lo siguiente que son Que se escuchan pasos Que los están despertando Ya por la noche Pero vamos a ver Esos videos Ok That's new It's like Something is Right For me Nope 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 Ok Holy Alright It's time for bed Y'all Y'all meet me Ok Good night Everybody That's not Ok Stop Go to bed Man Ok Entonces Ustedes ya Vieron Esto va escalando Les digo Como poco a poco Poco a poco Va pasando el tiempo Obviamente ¿Verdad? No todos los videos Que hay en su perfil Se tratan de este caso Él sube sus videos normales Y si pasa algo Que reportar Él lo reporta En sus redes sociales Pero les digo No hay Como que hay Incontables videos Sobre lo que les está pasando No Realmente es que Pues son poquitos Como les dije Conforme va pasando El tiempo Él se empieza a dar cuenta Porque hasta él Lo dice en sus propios videos Esto es nuevo Esto es nuevo Esto nunca había pasado La primera vez que pasa Este O sea Esto como que Va avanzando Además de que Ya le abren puertas Ya Se escucha Que va corriendo por ahí Ya los despiertan A la noche Por el ruido Lo siguiente Es que tocan En la puerta De su casa Él se ve que Está grabando Directo hacia la puerta Donde Pues en teoría Se tendría que ver Quien está timbrando Y no hay nadie Vamos a ver Dozen off When we were Woken up By a loud Bang Downstairs And the Doorbell Rings Like It just rang Probably Like five minutes I went down There Checked the Doors And nobody's At the front Door I Seriously Whoever This is I Get to the Bottom of it I'll stand Out here Until Someone Shows Back up I Don't Care Let's Stand Here And watch It Oh Oh Okay That's Good Good Holy Okay Oh my Gosh Not This Again Not This Again Oh My Pues Lo Siguiente No Yo Creo Que Una De Las Cosas Más Fuertes Que Puede Experimentar Alguien Que Vive Cosas Paranormales Pues Es Que Ya Lo Veas Aunque Sea Como Una Sombra Como Una Entidad Así Tal Cual Algo Como Un Poco Amorfo O Ya La Figura Así Tal Cual Pues Es Lo Que Ocurre Ya Después Comenzamos A Una Sombra Que Anda Por Ahí Yo Al Principio Pensé Ok Es Como Un Niño Incluso Leí Varios Comentarios Que Ven Un Niño Y Que Es Un Niño Aparte De La Sombrita Se Ve Pues No Muy Alta Por Lo Cuál Pues Si Como Que De Entender Que Es Un Niño Y Se Le Aparece Como En Varias Ocasiones Pero Llegamos A Uno De Los Más Fuertes Que Es El Siguiente Vamos A ver Leave Stop You Gotta Go Calm Down What Are You Stop Charlie Come I Don't Even Know How To Explain What I See Holy Hell Ok Entonces Él Continúa Diciendo Esto Es Nuevo Esto De Que Ahora La Sombra Se Ve Mucho Más Alta De Que Toca O O Ya Vieron Que Se Ven Nada Más Las Manos Que Le Están Haciendo Así Pero Nada Más O sea No Se Le Ve El Cuerpo Con Diferentes Luces Prende Apaga Y Así Y Cuando Sea Todo En Sentido Simplemente Solo Se Escucha El Ruido Pero Se Alcanza A Ver Al principio Pues Que Se Ven Unas Manos Ahí Más No Vemos Bien De Que Ahora Como Que La Gracia Vamos A Ponerlo Así Que Hace Este Fantasma Es Que Ahora Abre Las Puertas Dice Él En Uno De Sus Videos Que Generalmente Cuando Pasan Este Tipo De Ruidos De Que Está Golpeando Las Paredes Las Ventanas O Demás Si Él Le Menciona Como De Oye Ya Para Como Que Si Se Detiene De Hacer Las Cosas Pero Esto De Abrir Puertas Y Cerrar Puertas Cálmate No Pasa Nada Todo Está Bien Blablabla Está Tratando De Calmar El Perro Porque Está Alterado Mientras Está Presenciando O Sintiendo Lo Que Estamos Viendo Nosotros En Video Ahora Si Lo Dejamos Hasta Aquí Pues Yo Creo Que Cae Dentro De Lo Que Es Actividad Paranormal Dentro De Una Casa Yo Creo Que A La Mayor Les Ha Pasado Lo Que Estamos Viendo Aquí Con Él Que Los Pasos Que Las Sombras Que Los Ruidos Que Se Abran Cajones Que Se Abran Puertas Ya Saben Sentirnos Observados Durante La No Poder Dormir Por Lo Mismo Son Cosas Como Normales Dentro De Lo Que Pues Es Actividad Paranormal Dentro De Una Casa Pero Obviamente Por Lo Menos Yo Cuando Nos Está Ocurriendo Una Situación Así Creo Que No Se Nos Ocurre Sacar El Celular Y Comenzar A Grabar Hay Personas Que Si Hay Personas Que No Yo Hace Mucho Que No Me Ocurre Algo Así Como Tan Evidente Que Yo Creo Que También Se Me Olvidaría Grabar Pero Bueno Ahora Ahí Les Van Mis Observaciones Respecto A Pandemia Pues Que Estábamos Encerrados Y No Teníamos Mucho Que Hacer Entonces Nos Inventábamos Cosas Para Hacer Para Entretenernos Y Es De Donde Surgen Estos Primeros Videos Ahora Les Voy a Poner Varios Vídeos Mientras Me Están Escuchando Donde Podemos Ver Que Él Es Un Maestro De Unos Vídeos Como De Terror Pero Que Son De Estos De Los Jumpscares Y Demás Intercalado Con Otros Vídeos De Edición Súper Buena Entonces Les Digo Como Que No Lo Dice Directamente Pero Indirectamente De Que Simplemente Es Entretenimiento Porque Está Súper Bien Editado Todos Los Videos O sea No Se Va Un Detalle Y Demás Entonces Pues Como Les Digo La Gente Se Enganchó Con La Historia Se Enganchó Con Los Videos Más Que Nada Con Los Que Se Le Hicieron Virales Últimamente Entonces Era Como Que Ok Decidió Seguir Con La Historia Y Decidió Seguir Subiendo Videos Porque Les Digo Empezó Como En El 2020 Y Todavía En Este Subió Unos Cuantos Entonces Es Una Historia Que Lo Va A Seguir Un Que Más Que Lo Hacen Sus Tiempos Libres Pero Está Muy Padre La Verdad Es Que Incluso Mi Mamá Me Mandó Sus Videos Hace Como Dos O Tres Noches Y Si Me Dijo Sabes Que Yo Ya No Voy A Ver Ya No Te Voy a mandar VS Y Si te Gusta Seguirlos Viendo A A mi Me dio Miedo Porque Si Da Miedo En Cierto Punto Es Es Seguir Viendo Como Su Contenido Sus Videos Veanlos De Noche Están Muy Padres Y Si Les Da Algunos Escalofríos La Verdad Es Que Viéndolo De Noche Oscuras Y Viendo El Video Así La Verdad Es Que Se Van A Sentir Como Una Película Actividad Paranormal Pero Bueno Fantasmitas Esto Ha sido Todo Por El Caso Del Video De Hoy Espero Les Ya Sea En Instagram Facebook TikTok O Mándenmelo Por Mail Y Yo Lo Estoy Checando Entonces Nos Vamos Al